Música Yo para aprender a tejer, aprendí de mi mamá. En un tiempo que vino, vinieron a dar un trabajo hartísimo a la comunidad. Ellos formaron una cooperativa, entonces recogieron a varias mamitas y entre ellas estaba mi mamá. Entonces ella tenía mucho trabajo y como no había ni luz, nada, entonces ella me decía que yo le tenga la lámpara. Para ella poder, de tanto trabajo pues no alcanzaba ni en el día, le tocaba hacer la noche también. Entonces yo así de tanto mirar pues yo también, y aprendí solo mirando. Música Eso viene con lo ancestral que me dejó mi mamá, que viene desde muchos años atrás. Es un trabajo que nosotros tenemos por medio de la artesanía, ¿no? Tener un recurso para que nos sirva como para el sostén de la familia. Porque pues uno la verdad no tiene empleo y no sabe de a dónde más pues tener plata y eso es lo que me ayudaba para sacar adelante a mis hijos. Me ha ayudado, me ha ayudado hartísimo. Cuando estoy tejiendo, yo lo que más me gusta porque yo plasmo el pensamiento que dejaron ellos. Dejaron la historia como para que nosotros lo conozcamos y de acuerdo a eso plasmaron la simbolgrafía que ellos imaginaron en ese tiempo. Por ejemplo, más que todo el viaje a Mocoa, como trabajaban en la chagra lo que encontraban, un árbol que se llama y la rodilla humana. Ese árbolito lo tengo acá todavía. Yo siempre lo conservo, los árboles nativos. Aquí está la cosecha de maíz. El cesto que ocupaban para ir a cosechar lo diseñaron ahí. Este es el svaruk, ¿sabien decir? Este es el aventador. Quedé una mata de paja y la tengo todavía. Yo la sembré y la tengo. Porque si ellos no hubieran dejado esa historia, pues ya no sabríamos nada. Todavía pues yo sigo enseñando a mis nietos a enseñar para que no se acabe lo que es la cultura de la comunidad camufrán. Que siga con su tradición como ha venido desde antiguamente. Es bien importante que nosotros dejemos esa historia, esa enseñanza a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y así que siga hasta el último indígena que viva de la comunidad, hasta que se acabe el mundo todo. Eso sería, es bien importante. Porque si no, no habría sentido de cómo identificarnos, pues que somos cansados. Yo soy María Dolores Jamiñó y soy de la comunidad camufrán. Tengo 63 años. Soy artesana que he venido pues trabajando la artesanía hace como más de 50 años. Gracias. 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 Gracias.